¿Qué es la Junta de Portavoces? Desde el Gabinete Jurídico, desde la Secretaría General de este Ayuntamiento, la Secretaría General, Andrea Rodero, que me acompaña en esta comparecencia, hemos dado cuenta a todos los partidos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que estábamos esperando en relación al asunto del complejo deportivo Salud y Agua. El motivo de esta rueda de prensa es informar a la población de la nefasta sentencia para los intereses de Novelda que ha dictado el TSJ. Estamos consternados todavía por la noticia porque creemos que realmente no se hace justicia con esta sentencia. Porque el Tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta del TSJ, da la razón en parte a Abanca, revoca la sentencia de primera instancia que este ayuntamiento había ganado y condena a este ayuntamiento a pagar 4.811.942,93 a Abanca por la construcción de un complejo deportivo que se realizó en Novelda en el año 2005. Creemos que la sentencia tiene algunos errores materiales y, por tanto, lo primero que vamos a hacer es interponer hoy mismo un recurso de revisión para que una sentencia tan importante no contenga errores ni dé, como hechos probados, cuestiones que no han ocurrido. Y, sobre todo, ya anunciamos que, sea cual sea el resultado de esa revisión, este ayuntamiento va a recurrir en casación al Tribunal Supremo porque consideramos que esta sentencia no se ajusta a los hechos ocurridos en este asunto. El TSJ falla que debemos de pagar esta suma de dinero, esta importantísima suma de dinero, a Abanca cuando Abanca no fue el concesionario, sino que fue César Novelda. Cuando Abanca no se subrogó en la posición del concesionario en el concurso de acreedores y cuando Abanca ha estado siempre fuera de este procedimiento. Y lo único que hizo Abanca en su día fue poner el dinero para construir este centro deportivo y elegir mal a su cliente. Y, por tanto, los ciudadanos, como siempre hemos venido manifestando desde este equipo de gobierno en los últimos tiempos, es que los ciudadanos de Novelda no tienen por qué pagar los desmanes que se producían en ese momento en la burbuja inmobiliaria donde los bancos prestaban dinero a aquellos que no debían. Además, para más INRI sería un doble pago porque esta entidad financiera, Abanca, ya fue rescatada por dinero público porque era Novacais a Galicia, Abanca viene de Novacais a Galicia, que fue una de las entidades financieras de este país que más dinero le costó al Estado rescatar. Y seguro que este asunto estaba en ese listado por los cuales fue rescatado y, por tanto, ya cobró seguramente de todos los ciudadanos algo que ahora la justicia quiere que la ciudadanía de Novelda vuelva a pagar. Vamos a luchar como equipo de gobierno. Espero que la unanimidad que se ha mostrado hoy en la Junta de Portavoces por parte de todos los grupos de que esto es una sentencia injusta para los intereses de la ciudad, para los intereses de la ciudadanía de Novelda, y, por tanto, vamos a lucharla ante el máximo órgano jurisdiccional español, que es el Tribunal Supremo, vamos a lucharla para que realmente se haga justicia y que no tengamos que pagar por algo que no pedimos nosotros, por una deuda que no tiene este ayuntamiento. Espero que esa unanimidad de la Junta de Portavoces se mantenga en los próximos meses, obviemos la contienda electoral y en estos asuntos tan importantes como son de ciudad y que irán el resultado seguramente a los próximos años, a la próxima legislatura, vayamos todos juntos porque esa unidad nos hará ganar fuerza seguro para la resolución final del asunto. Estábamos satisfechos porque habíamos empezado ganando el partido en primera instancia 1-0. Ahora el banco le da la vuelta al marcador, pero como aprovechando un símil futbolístico, hasta que no pite el árbitro y acabe el partido, tenemos muchas opciones de remontar y estamos convencidos de ello porque con la fuerza de los argumentos jurídicos conseguiremos doblegar al banco en esta pretensión de cobrar a los ciudadanos de Novelda algo que estamos convencidos nos deben de pagar. Lamentablemente es una situación que todavía nos duele más también porque veíamos la luz al final del túnel, de que después de 12 años con esas instalaciones cerradas, una sentencia ahora que ratificase la de primera instancia nos iba a permitir abrir el complejo deportivo a la mayor brevedad posible. Esto es un palo duro, pero hay que saber, cuando uno gestiona una Administración, lo dije en el Pleno de Presupuestos, cuando uno gestiona una Administración como este ayuntamiento de casi 26.000 habitantes, tiene que estar a las duras y a las maduras. Y vamos a replantearnos las opciones, vamos a replantearnos las opciones. Y no me quiero aventurar, no me quiero aventurar, pero el alcalde ya nos ha transmitido al equipo de gobierno que ese centro deportivo, esas instalaciones, tienen que ser lo más pronto posible de uso público. Si ahora no puede ser por este palo las instalaciones completas, pues al menos vamos a intentar en los próximos meses unir las instalaciones exteriores al Rai Park y que no se continúen deteriorando y que podamos abrirlas a la mayor brevedad posible. Vamos a contemplar, como hacemos siempre, todas las posibilidades, pero no queremos engañar a la ciudadanía y queremos ser claros y directos. Y hoy por hoy, con esta losa que en este momento pesa a falta de esa casación al Supremo, encima el ayuntamiento no puede plantearse por responsabilidad y por la viabilidad futura de esta Administración y por que no acaben pagando los ciudadanos también un posible error de prisa en la apertura las instalaciones interiores. Mantener una piscina privada tiene mucho coste. Si no teníamos que pagar este dinero, nosotros estábamos decididos a ello, pero de esta forma, hasta que no se solucione el contencioso, no se podrá abrir las piscinas interiores. Yo estoy convencido de que el Tribunal Supremo tiene que entrar. En los próximos meses, la primera de los partidos se juega simplemente con la misión a trámite de nuestra demanda, de oposición a esta sentencia. Si eso se produce, habremos dado un paso importante. Y al final, siempre digo que las decisiones tienen que tomarse en función de unas circunstancias concretas. Y ahora las circunstancias son negativas y nos va a retrasar esa posible apertura. Pero no vamos a parar de trabajar para que cuanto antes los ciudadanos ni tengan que pagar esto y sí disfruten de esas instalaciones antes de que continúen deteriorándose. Si se confirma la sentencia, iremos en casación. Y ahí hay dos partidos en el Supremo. El primero, la propia misión a trámite, que ya será un paso muy importante. Si nos lo admiten a trámite de la reclamación, es porque ven interés casacional. Y el segundo ya será el fallo sobre el fondo del asunto. Gracias. 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 Gracias.